Te deslumbraron con los millones y hoy te quieres marchar Te vas y me dejas llorando pero sé que algún día me vas a extrañar Ay tú, tú, tú vas a llorar Ay, ay cuando me vias en otro rato llorarás Tú, tú vas a llorar Porque el dinero ante el amor no vale na, na, na No vale na, na, na El dinero ante el amor no vale na Ay lo mismo me da, ay lo mismo me da Si cuando quieras tenerte te llamo y ya está Ay lo mismo me da, ay lo mismo me da Porque sé que la que viene te va a superar y tú, tú, tú vas a llorar Se viene tridimensional, Wilton Vamos modo tridi, tridimensional Gracias por ver el video Gracias.